Los domingos por tradición luego de largas jornadas de trabajo, Miguel Ángel Arriol junto a su esposa María Otelia Peña y su pequeño hijo iban a jugar fútbol al cantón Casa de Piedra de los Planes de Renderos, pero nunca se imaginaron que el día 29 de junio iba a ser la última vez. Un amigo de la familia que iba con ellos cuando desaparecieron relata que varios sujetos los acorralaron. Lo primero que se le ocurrió fue agarrar al bebé y salir corriendo. La madre de Miguel sigue buscándolo incansablemente junto a sus otros hijos. El bebé pues él espera a sus padres que regresen porque él dice que los espera. Y es lamentable, yo lamento pues porque mi hijo no andaba en pandilla. Luego de esta entrevista recibimos el reporte del hallazgo de un cadáver en la zona donde la pareja fue vista por última vez. Recorrimos como 25 metros entre cafetales. No, no es. Y dice que como él entra pelo recortado, la camisa verde amarilla, amarilla tierna digamos, el color de ella, de la que tiene el muchacho, pues del mismo color. ¿Y así no andaba él la última vez? Como no, con calzonete, pero no es. La dentadura es lo mismo, tampoco aparece. ¿Qué tiene de rastro el que encontraron? En el rostro no tiene nada. ¿Y de lesiones o algo no se vio nada? No, se le ve, pero como que le han dado un corvo por la espalda. ¿Y por esta zona andaba siempre Miguel? Sí, sí, ellos son de por aquí. Bueno, pero van a seguir en la búsqueda, ¿eh? Sí, sí, nosotros vamos a seguir buscando. ¿Y ustedes eran los que estaban a las 8 de la mañana dando vueltas por acá? Sí. ¿Ustedes vieron la tierra movida? Sí. ¿Pero descartado entonces qué es? Sí, no, no son años. La investigación continúa, ¿verdad? De hecho, se estaba verificando si eran parte de esa pareja, pero al momento no se ha establecido eso. ¿El hermano que estaba ahí descartado fuera entonces? Por el momento, sí. El hermano de Miguel fue uno de los que acabaron para extraer el cuerpo, pero por el avanzado estado de descomposición no pudo ser identificado. La búsqueda continúa. Si usted conoce el paradero de Miguel y María, puede marcar al número que aparece en su pantalla. Con imágenes de Daniel Pérez, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.